Muy buenas tardes, ante todo quiero agradecer la presencia de todas las personas que hoy nos acompañan en esta última y cuarta sesión del seminario Temáticas Constitucionales definiendo la nueva Constitución. Este seminario ha sido desarrollado en conjunto y partimos de manera conjunta también la Cátedra de Teoría de la Constitución. En esta última sesión vamos a tratar sobre la Constitución económica, reflexiones sobre la institucionalidad económica y el orden público económico. Dejo con ustedes a Diego Molina y les agradezco nuevamente por participar. Bien, muy buenas tardes a todos y a todas quienes nos están mirando. En primer lugar queremos presentar al profesor José Luis Guerrero Becar. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, MBA por las Universidades de Barcelona, Autónoma de Barcelona y Politécnica de Cataluña. Asimismo es magíster y doctor en Derecho por la Universidad de Valencia, España. Actualmente se desempeña como profesor de Derecho Económico y Secretario General de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Profesor José Luis, un gusto tenerlo aquí presente. Le dejo el micrófono y a todas las personas que tengan alguna consulta o duda, por favor, plantéenla mediante el chat de preguntas. Profesor José Luis. Muchas gracias a todas y todos los que nos están mirando. Muchas gracias a Isabel, a Diego, a la Universidad Andrés Bello por la invitación. Particularmente es muy grato para mí este tema porque es un tema que me apasiona, que es la Constitución económica hace muchos, muchos años. La verdad, desde mi memoria de pregrado, que fue a los 30 años, fue hace 30 años. Y en esta memoria, precisamente su nombre era la Regulación Constitucional del Orden Económico, el caso chileno. Y ya en esa oportunidad, fue el año 1991, hacía un análisis de las normas de contenido económico en la Constitución y ilumbraba algunas dificultades que podían presentarse en el futuro, o sea, en el futuro que yo no sabía lo que iba a pasar, ¿cierto? En eso recién egresado. Particularmente con algunas normas de la Constitución que tenían una rigidez, yo apreciaba una rigidez en ese momento. Incluso casualmente revisé que en esa memoria hice una alusión al sistema FB, que justamente entre 20 y 30 años más iba a pasar su prueba de fuego. Bueno, ya hemos visto lo que ha pasado este año. Bueno, a partir de eso, he continuado el estudio, ¿cierto?, de la Constitución económica, siguiendo un poco el, quizás, claramente las enseñanzas de mi profesor, que fue Enrique Aymone, que tenía una visión, digamos, del derecho alemán. Más bien, lo que hoy día se denomina la Constitución económica, aunque es un concepto que no ha sido muy utilizado por la doctrina constitucional chilena. Más bien se utiliza la noción de orden público económico. Pero, precisamente, la noción de Constitución económica es una noción que viene del derecho alemán y que don Enrique, que estudió en Alemania, digamos, nos transmitió a nosotros, a sus estudiantes, de cómo, digamos, la Constitución puede establecer una estructura no solo política, sino también económica. A propósito de una nueva Constitución, yo quería hacer alguna reflexión inicial y después, quizás, en las preguntas poder, digamos, avanzar más, respecto al por qué de ciertas normas o cuál es la estructura actual de la Constitución económica, porque creo que, efectivamente, uno, esto de la hoja en blanco, lo debe entender como que no hay un amarre, cierto, a lo que está hoy día, pero eso no significa que nada de lo que está hoy día podrá estar en la nueva Constitución, si está bien, digamos, ¿no? Y todo tiene, en general, una explicación, una explicación histórico-político-económica. Si uno analiza la Constitución del 80, en materia económica, uno no aprecia, como en otras constituciones, un capítulo del orden financiero económico del Estado, de la República, sino que más bien son normas que están dispersas a lo largo de la Constitución, que si uno logra levantar y aflorar estas normas de la Constitución de Continuo Económico, puede encontrar, y eso es un poco mi tesis, una sistematización que no es casual, ¿no? Que no es casual. Si uno analiza, primero hay normas económicas en la Constitución en el capítulo de los, o en el catálogo de los derechos fundamentales del artículo 19. Allí, junto con reconocer o no reconocer, cierto, los derechos sociales, o reconocerlos como libertades más que como derechos en varios de ellos, allí hay detrás una visión económico-ideológico-jurídica. Si uno aprecia, ahí se destacan dos grandes ideas fuerzas, digamos, muy presentes a nivel económico, que son la libertad económica y el derecho a propiedad. Y eso, claramente, si uno mira la Constitución del 25, hay un contraste, porque si uno mira la libertad de empresa, por ejemplo, que el 19 es el número 21, y mira la Constitución del 25 y hacia atrás, hacia atrás la verdad es que no hay un reconocimiento claro, expreso, detallado sobre la libertad de empresa, sino más bien se habla de la libertad de industria, incluso las constituciones del siglo XIX. Pero en la Constitución del 80 tiene dos incisos, ¿no? El inciso primero, cierto, que se reconoce el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contrario a la moral, al orden público, en la seguridad nacional, y conforme a las normas legales que lo regulan. Esta última frase, conforme a las normas legales que lo regulan, es una frase bien relevante, porque en el fondo, para mí, allí está toda la base de la regulación económica en el país, conforme a las normas legales que lo regulan. Y ahí ustedes saben que hay una discusión entre qué quiere decir las normas legales, si es cualquier tipo de norma legal, una ordenanza municipal, por ejemplo, o bien solo la ley. Allí hay muchos fallos en el Tribunal Constitucional que han dicho que es la ley, básicamente porque es un derecho fundamental, y los derechos fundamentales se pueden limitar a través de preceptos legales, lo que dice el 19 de número 26. Pero hay fallos que son más bien aislados, que establecen que hay una noción amplia. Ahora, ¿cuál es el punto detrás de esto, de entender si es una u otra? El punto es quién regula la actividad económica. Si es el legislador, ¿cierto?, a través de ciertas leyes, un estado unitario, general, o bien es la administración. Y la administración tiene un contenido político, naturalmente, digamos, ¿cierto? Entonces, la regulación económica la va a hacer el alcalde de turno, la va a hacer el ministro de turno, o bien lo va a hacer el legislador, sin perjuicio que el legislador pueda derivar, ¿cierto?, hacia una autoridad administrativa. Y esto tiene una explicación previa, que es, y casi todo se explica en el fenómeno de los años 60 hasta el 73, en el cual la autoridad política, ¿cierto?, empezó a intervenir en materia económica de manera muy intensa. Recuerden ustedes que el programa de Salvador Allende, de la Unidad Popular, en su parte económica, y lo dice claramente, define el área social de la economía, y dice expresamente que sectores, industrias, digamos, como la banca u otros, pidieron pasar al control estatal. Y si uno ve, al año 73, más de 600 empresas privadas ya estaban bajo el control estatal, las bancas estaban casi todas bajo el control estatal, y la gran minería, el cobre, se había nacionalizado en una reforma constitucional que fue aprobada prácticamente por unanimidad del Congreso. Que además eso tiene bastantes bemoles, digamos, de lo que después también fue la afectación económica de la Unidad Popular, porque a partir de la no indemnización, ahí podríamos entrar a otra conferencia qué pasó ahí con la nacionalización del cobre, y cómo se determinó la indemnización, que por una reforma de la Constitución transitoria, ¿cierto?, la Constitución del 25, se estableció que el Contralor General de la República iba a fijar la indemnización, pero se autorizaba al Presidente de la República a descontar los bienes que estaban en, digamos que tenían depreciación, y además descontarle las sobreutilidades excesivas que había tenido la gran minería del cobre en base, en vano de capital extranjero. Bueno, en resumen, para resumir el cuento, la Contraloría después de ver esto, llegó a determinar que incluso las empresas privadas le debían al Estado de Chile, digamos, dinero, y no reciben indemnización. Y ahí Estados Unidos hizo todo, una campaña, ¿cierto?, y hizo una serie de normas y bloqueos económicos al gobierno de la Unidad Popular, que recibió muy poco financiamiento externo al Banco Mundial u otro, precisamente por esta presión norteamericana frente al pago de la indemnización, que solo se solucionó después. Entonces, ahí está, hay un tema de la libertad empresarial. Pero en el inciso segundo, del 19 de número 21, establece el Estado empresario, ¿cierto?, y ahí el Estado empresario establece que el Estado puede realizar actividades empresariales en la medida que solo es una ley de cuero calificado lo autoriza, y si lo hace, debe someterse a normas particulares. Y ahí hay un principio detrás, ¿no? Algunos dicen que ahí no hay un principio de subsidiariedad económica, yo creo que sí lo hay, en el que el Estado solo participa en actividades empresariales, que es distinto a la función social del Estado, que también tiene una constitución económica, sino participar en el mercado, digamos, mediante una ley de cuero calificado. Pero lo que quiero, digamos, destacar y un tema como reflexionar pensando en una nueva constitución, es por qué está ahí. Yo creo que a muy poca gente le llama la atención por qué está dentro del catálogo de derechos fundamentales, cómo el Estado actúa en materia empresarial, no tiene nada que ver, digamos. Y claramente, ahí hay un tema ideológico detrás, que es una protección a la acción privada. O sea, el particular tiene libertad de realizar cualquier actividad económica y si el Estado viene a meterse donde está el particular, hay una serie de reglas a cumplir, ¿no? O sea, primero una ley de cuero calificado y además que se someta a las mismas normas en los particulares. Eso yo creo que hay un tema a darle vuelta, porque si el Estado bajo esa concepción participa porque el principio de su sociedad dice y obliga a participar, ¿cierto? Porque los particulares no lo hacen, lo hacen mal o no lo quieren hacer. Bueno, entonces la pregunta es ¿por qué se le pone tantas trabas al Estado si lo están llamando a actuar, digamos, y si esto lo venimos con otras normas como las normas de materia de ley, allí se establece que el financiamiento de las empresas estatales es por ley. O sea, si es en deuda, debe ser por ley. Un particular no necesito una ley para ir al banco del Estado a pedirle un préstamo, ¿no? Entonces, efectivamente, hay un desequilibrio allí en cuando el Estado, incluso el Estado, es obligado a actuar bajo el principio de su sociedad, digamos, solo pasivo, digamos, pero igual tiene que actuar, se le discrimina. Y por tanto, obviamente, el Estado termina siendo ineficiente con tantas trabas en la actuación del Estado. Y la otra norma potente, digamos, y la más fuerte, es la norma del 19 número 23 y 24 sobre el derecho a propiedad, que también, si uno lee las actas de la Constitución, ve que claramente es una reacción a lo sucedido en el periodo previo respecto al derecho al derecho a propiedad. Incluso, si uno puede pensar que bajo la Constitución del 25, que alguien podría decir que es una Constitución neutra en materia económica, la verdad es que no es tan neutra porque fue a través de modificaciones por reformas constitucionales de los años 60 en adelante en que se fue cambiando el modelo, ¿no? Y el modelo se cambió a través de reforma al derecho a propiedad, no la libertad de empresa. O sea, no se metieron con el mercado sino que a través del derecho a propiedad. ¿Quién controla los factores productivos? Esa fue la lucha durante la Constitución del 25 y con las reformas constitucionales de los 60 y del 70. Entonces, bueno, llega esta Constitución del 80 que se va hacia el otro lado, ¿cierto? Y establece, digamos, un derecho a propiedad amplísimo que es bien curioso si uno mira otras constituciones, lo largo que es el 19 de número 24, ¿cierto? Y llegamos a un fenómeno que es difícil de explicar en otro derecho comparado, digamos, que es la propia, una palabra difícil que no sé si está en el diccionario, pero es la propietarización, ¿cierto? De Vergara Blanco y Soto Clos, que ahí discutían esto, propietarización del derecho. O sea, cualquier cosa en Chile uno lo puede reconducir al derecho de propiedad y por eso uno ve que miles de recursos de protección se va a hacer por cualquier cosa, ¿no? Por el puesto, el empleo público, por el recorrido del colectivo, cualquier cosa. Entonces, ahí hay un tema en que los derechos sociales o el capítulo de derechos fundamentales, claramente hay una visión liberal, ¿cierto? Porque más bien se fija en libertades más que en derechos, pero yo diría que tampoco es que impida la acción del Estado. En el fondo, lo que reconoce es que los particulares pueden actuar en cierto ámbito en que antes no se entendía que los particulares podían actuar, como en la salud o en las pensiones, pero no está diciendo que el Estado no deba participar allí, digamos. Por tanto, la participación o no del Estado, lo más intensa o no intensa, en mi opinión, digamos, es un tema de las políticas públicas más que de que la Constitución lo prohíba. O sea, si uno ve el derecho a la salud o el derecho a la seguridad social, no establece que el Estado no tenga ninguna visión lo haga los particulares, sino que dice que puede ser prestado ya sea por el Estado o por los particulares. Pero lo que yo quiero destacar y que creo que hay que mirar hacia adelante, bueno, primero yo sacaría esto del Estado empresario de los derechos fundamentales y lo pondría donde corresponde, en un capítulo que diga relación con la situación económica del Estado. Pero hay otra parte de la Constitución que es más invisible, que es todo un entramado que está pensado en privilegiar una visión económica, yo diría, casi única, que es el control de la inflación. El control de la inflación está claramente reflejado de una manera bien sistemática a través de distintas normas de la Constitución que si uno las une, las une, ve una cosa bien armada y bien diseñada. Ahora uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo como lo diseñaron, pero quiero revelar lo que está allí. Y esto dice relación con varias normas y después voy a mostrar unos gráficos, los voy a pedir a Isabel ahí que me ayude para aplicar esto, pero antes quiero explicar un poco el conjunto de las normas. Tenemos, por un lado, las materias de ley. En las materias de ley hay como cuatro materias de ley que dicen todas ellas relación con el endeudamiento del Estado que obviamente define que son materias de ley como por ejemplo los empréstitos que se soliciten, el comprometer la, digamos, la respuesta financiera del Estado, el financiamiento comercial de la empresa del Estado, de la municipalidad, todo eso es materia de ley. O sea, no es un gobierno que va y libremente fija cómo se endeuda, sino que es por la ley. Pero además está unido a la iniciativa exclusiva del presidente de la República. Que eso va a ser una traba o no traba según quién dirija la presidencia de la República. O sea, recuerden ustedes, por ejemplo, que se decía que la Constitución era inconstitucional en el tema de las 40 horas, ¿cierto? trabajar las 40 horas porque afectaba también a los trabajadores del sector público. Claro, pero no es que sea inconstitucional, lo que pasa es que en el fondo si hubiese sido en el gobierno anterior que se hubiera presentado ese proyecto no tenía nada inconstitucional porque hubiera tenido una iniciativa exclusiva al gobierno para presentarlo. Entonces era un tema de iniciativa exclusiva, no que estaba prohibido por la Constitución. Luego está la ley de presupuesto. Si usted lee el artículo de la ley de presupuesto, gira todo en torno al equilibrio, al equilibrio. O sea, el Congreso no puede aumentarse todo el mismo, sino que solo puede disminuir gasto. Incluso si es que no cuadran, tiene que disminuir proporcionalmente todos los gastos presentes en la República. En materia de tesorería dice que no se puede pagar si no está en ingreso. O sea, vuelvo, ahora voy a lo económico. Milton Friedman visitó Chile en los años 70, también Hayek, dos premios nobles de la economía, Milton Friedman, digamos, de la Escuela de Chicago, en que ellos plantean lo que se le puede denominar el neoliberalismo con apellido. monetarista, en que el control de la economía se hace a través del control de la inflación. ¿Cuál es la tesis básica? La inflación es un gran problema. Afecta a los más pobres, etcétera, y la inflación, su principal causa es el déficit fiscal. O sea, el Estado gasta más de lo que tiene. Y la principal causa del déficit fiscal es el endeudamiento con el Banco Central, que es estatal. Por tanto, cuando el Estado no tiene dinero, no tiene capacidad de endeudarse solo roba y le pide restado al Banco Central y después no se lo devuelve. Entonces, ¿qué hay que hacer? Parar eso, cerrar eso. Y ahora me voy a aprovechar del gráfico que le había pasado a Isabel para mostrar solo dos imágenes para tener una idea. Esta primera imagen muestra los niveles de inflación de Chile en el siglo XX. Si ustedes pueden apreciar allí, en el fondo, desde que se creó el año el Banco Central, que es el año 1925, bueno, pero aparte del 29 de este dato, y fíjense que aquí hay dos como piques de inflación. Uno, el año 53, que la verdad ahí se ve bajo en relación al otro como Evers, que está al lado, pero la verdad es que no es tan bajo. Es cerca de un 80%, en el año 53, cerca de un 80% de inflación anual. ¿Qué pasó en el año 53? En el año 53 se reforma la ley orgánica del Banco Central de Chile y se dispone, está en un periodo de los partidos radicales, venía ahí con el Estado empresario, desarrollista y empresario, y se establece que el Banco Central debe contribuir, ¿cierto?, al desarrollo nacional, financiando o otorgando préstamos a la caja de amortización de la deuda pública. Y fíjense que subió inmediatamente la inflación a cerca de un 80%, después se mantuvo más o menos controlada, controlada en un 40% anual, que era más o menos normal en ese tiempo, pero llega al periodo del 70 al 73, en que el pic de inflación en el año 73 fue de un 520% de inflación anual, 520% de inflación anual, y si les mostraba el gráfico del déficit fiscal era muy alto y por tanto la tesis, digamos, de los monetaristas era muy clara, aquí se veía claramente. Luego del golpe de Estado, la inflación sigue alta y hasta el año 74, 75, la inflación no bajaba del 300% anual. Entonces, allí, cuando ya no sabían qué hacer, aparecen estos jóvenes, ¿cierto?, que se habían formado en la Universidad de Chicago, pues se le llaman los Chicago Boys, que eran estudiantes la mayoría de, o egresados de la Católica de Santiago y han hecho el máster en Chicago y se habían formado estos profesores monetaristas, Freeman y otros, ¿no? Y ellos dicen, mira, nosotros sabemos y se incorporan al equipo económico del Ministerio de Hacienda y lo primero que hacen es dictar un decreto ley en el cual se prohíbe, que modifica la ley orgánica del Banco Central y se prohíbe al Banco Central otorgarle préstamos al fisco. Eso fue el año 75 y inmediatamente comenzó a bajar la inflación y llegó a cerca del 10%. En ese contexto se estaba redactando la Constitución, o se estaba diseñando en la Comisión de Estudio la nueva Constitución y, por tanto, parece obvio, digamos, que luego, cuando en la norma económica de la Constitución se reconoce por primera vez un Banco Central autónomo, un Banco Central autónomo, que es un organismo técnico y además se le establece una provisión constitucional de prestarle al fisco. Lo estoy resumiendo, pero eso dice, prestarle al fisco. Y esa autonomía, y ahora paso a la siguiente imagen, esa autonomía constitucional para mí es el mayor reflejo de una visión neoliberal con apellido monetarista inserta en la Constitución que es controlar la economía a través del control de la inflación. O sea, alguien que crea en esta teoría no puede en mejor Constitución que esta, pero alguien que crea en el que inicialismo le es muy difícil porque tiene muchas trabas para hacer políticas públicas y políticas fiscales. Pero miren acá el gráfico y con esto ya voy a ir terminando para el paso a la siguiente posición que durante la dictadura bajo la construcción del 80, del 80 al 89, ustedes pueden ver lo rojo son los niveles de inflación y lo verde es el desempleo que son las dos digamos variables que uno siempre evalúa y la curva de Phillips dice que al corto plazo siempre son para efectivos distintos. Si se fijan acá en la dictadura la inflación fue alta a pesar que tenían un banco central autónomo en la Constitución a pesar que estaba en los Chicago Boys, etc. Y es una inflación alta que incluso entregan el gobierno al presidente de Elwin con un 27% de inflación que hoy día sería un escándalo. Pero el desempleo fue a la baja siempre y especialmente en el año 83 porque vino la crisis del 82 y en el año 83 conversaron las protestas. Y fíjense que aquí fue muy pragmático la dictadura porque en el fondo sacó a los monetaristas del gobierno puso otros liberales como Cáceres u otros ministros de Hacienda que eran más pragmáticos y lo que hicieron fue preocuparse del control del desempleo y pusieron todas las fichas en controlar el empleo y les dio un poco igual la inflación a pesar que había un banco central autónomo. Entonces si uno mira esto y yo siempre hago este ejemplo si alguien viene de Marte y mira esto y yo les pregunto si ustedes ven esa cifra ese gobierno ¿qué es lo que era? keynesiano o monetarista me dirían que es keynesiano privilegió el pleno empleo por sobre el control de la inflación. Pero ¿qué pasa en la democracia? En la democracia mira la línea roja como va la baja que es la inflación que bajó, bajó y al año 2000 era un 2% pero el desempleo subió porque fue producto de la crisis asiática y siempre si uno mira ahí en general prácticamente en la década del 90 la inflación fue la baja bueno pero era la misma constitución ¿qué pasó? Lo que pasó fue lo siguiente que el Banco Central de Chile es autónomo solo desde el año 1989 cuando citó la ley orgánica constitucional y ahí se da la autonomía en el nombramiento de los cargos que ha sido el primero fue después de que ganó el no y fue una negociación entre la dictadura y la concertación en que eligieron 2 y 2 y el quinto fue de consenso y a partir de allí ha sido autónomo el Banco Central y fíjese con el Banco Central autónomo la inflación ha ido a la baja incluso cuando se requería que el Banco Central no fuera tan estricto como fue la crisis asiática que elevó los niveles de desempleo incluso ahora hasta este año digamos la inflación es baja y el desempleo es más alto si uno mira hacemos un ejercicio de Marte y ve esto uno diría mire en realidad desde el año 90 adelante en Chile había existido un modelo claramente monetarista entonces ahí alguien podría decir miren tienen razón todos los que dicen que la concertación lo que hizo fue profundizar el modelo neoliberal de la dictadura pero yo creo que si uno mira lo gráfico es cierto pero es bastante injusto porque efectivamente la propia dictadura no se o sea diseñó el esquema pero no se lo aplicó a sí mismo sin embargo los gobiernos democráticos han tenido que usar este esquema ahora pero yo y esto es una reflexión final después podemos continuar con las preguntas la reflexión final es la siguiente bueno pero pero estaba bien o estaba mal y yo tengo la convicción que esas normas están bien están bien y más allá de cómo partieron de lo ideológico que esté detrás hoy día cualquier economía que se que quiera buscar digamos un mejor nivel de desarrollo de un país requiere de equilibrio fiscal les doy un ejemplo de la constitución española que privilegia el pleno empleo lo dice la constitución española por tanto podría decir uno que toma una opción por el pleno empleo no por el control de la inflación en el año si no me equivoco el 2011 la reforma constitucional después de la crisis europea se le obligó por la unión europea a incorporar una norma constitucional que habla del equilibrio presupuestario y la constitución chilena lo tiene a través de estas normas desde el año 80 entonces en relación a la constitución económica yo creo que yo distinguiría dos puntos nuevamente el tema de los derechos económicos y sociales que podemos discutir cómo se pueden insertar o no insertar y el otro es este entramado que no se visibiliza claramente pero que es sistemático está bien diseñado de control presupuestario pero que aún así tiene ciertas rigideces que hay que flexibilizar por ejemplo por qué no pensar en presupuestos que se ampliarían anuales en ciertos ámbitos no solo anuales vamos a solucionar el problema de la vivienda por qué no digamos y nos dedicamos ahora a solucionar ese problema este año que haya un déficit pero lo compensamos el año siguiente eso en Alemania se puede hacer acá no se puede hacer no quiero abusar del tiempo entonces esta es como una idea general y bueno quedo abierto después para que podamos conversar sobre estos temas muchas gracias bueno agradecemos al profesor José Luis Guerrero por esta clara exposición y también muy interesante y a continuación queremos dejar con todas ustedes a la profesora Viviana Ponce de León Solís ella es abogada por la Universidad Católica del Norte es doctora en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y actualmente se desempeña como profesora auxiliar del Instituto de Derecho Público de la Universidad Austral de Chile dejamos entonces con ustedes a la profesora Viviana Ponce de León junto con agradecer también por haber aceptado esta invitación y le recordamos a quienes nos están mirando que pueden hacer sus preguntas por el chat gracias Viviana gracias Isabel y buenas tardes a todas y todos quienes nos están escuchando quisiera comenzar por agradecer y felicitar a la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello por este seminario sobre temáticas constitucionales y aprovecho de saludar a José Luis a Isabel y Diego con quienes tengo el agrado de compartir este espacio en esta oportunidad se nos invitó a reflexionar acerca del contenido de una nueva constitución en el marco de la idea de constitución económica y en ese contexto a mí me gustaría referirme al rol del Estado en la economía hablar de constitución económica en Chile implica aludir a los principios básicos que establecen el marco general en el que deben desarrollarse las actividades económicas pero sucede que la definición de esos principios básicos como lo sugería José Luis no es neutra en Chile refleja una clara opción por un sistema económico determinado que concibe al mercado como el espacio por excelencia por no decir el único espacio de desarrollo de la personalidad y de coordinación de las relaciones sociales y en este sistema el rol esencial del Estado no es el de garantizar los derechos fundamentales de las personas sino el de asegurar la subsistencia y la autonomía de ese espacio de mercado y entonces de cara a la discusión de contenidos de una nueva constitución hay dos cuestiones que yo considero centrales a abordar primero pienso que es necesario reflexionar acerca de cómo el diseño constitucional podría o no permitir configurar un Estado capaz de enfrentar de manera eficaz los grandes desafíos globales que tenemos que encarar en las próximas décadas y en segundo lugar creo que también es necesario pensar en de qué manera el diseño de una nueva constitución podría contribuir o no a configurar un Estado capaz de orientar sus esfuerzos hacia el cambio estructural y capaz de liderar un proceso de transformación productiva y me voy a referir con algo más de detalle a estas dos ideas lo primero que había dicho es que yo creo que es necesario plantearnos cómo configurar un Estado que pueda aportar de manera eficaz los grandes desafíos globales que vamos a tener que enfrentar en las próximas décadas estoy pensando en el cambio climático en el aumento y el envejecimiento de la población la amenaza de enfermedades nuevas y reemergentes etcétera hasta ahora bajo las coordenadas de la constitución vigente cuando el Estado se enfrenta a problemas de esta naturaleza como la misma pandemia del coronavirus o la crisis de escasez hídrica tiende a ofrecer sistemáticamente respuestas en clave de mercado y de propiedad privada como ocurrió por ejemplo con el retiro del 10% de los ahorros previsionales con el programa de créditos públicos blandos COVID en el caso de la pandemia o la compra de derechos de aguas particulares y luego su posterior suministro público mediante camiones aljibe en el caso de la crisis hídrica esta clase de respuestas tienden a beneficiar a unos mismos actores pero al mismo tiempo tienden a afectar o perjudicar desproporcionadamente a grupos socialmente desaventajados como adultos mayores mujeres niños niñas y adolescentes personas con discapacidad entre otros y más generalmente esta clase de respuestas conducen a privilegiar de manera consistente al interés particular por sobre el interés general y cómo es que la constitución conduce a esta clase de respuestas yo diría que hay cuatro aspectos de diseño constitucional que limitan o que más bien diría que imponen una lógica más bien mercantilizada privatizadora y que limitan o restringen posibilidades de actuar en un sentido distinto el primero de estos aspectos corresponde a la regulación de los derechos sociales cuando hablo de derechos sociales me refiero a aquellos derechos que buscan posibilitar el acceso universal a ciertas prestaciones que son esenciales para el desarrollo humano que como tales no deberían quedar sujetas a lógica puramente mercantiles como por ejemplo el derecho a la seguridad social el derecho a la salud el derecho a la educación el derecho a un empleo y a un salario justo el derecho a la alimentación el derecho al acceso a la cultura el derecho a la vivienda el derecho al agua y al saneamiento etc. La constitución vigente consagra algunos de estos derechos no es que desconozca esta categoría y concretamente incorpora el derecho a la educación a la salud y a la seguridad social sin embargo lo hace en términos más bien nominales y en este sentido no recuerda el contenido social de estos derechos lo que más bien parece resguardar al enunciarlos es la libertad para optar por distintos sistemas de provisión de los mismos y en consecuencia lo que se garantiza es que van a coexistir sistemas públicos y privados de provisión de servicios educacionales de salud de seguridad social y esto en la práctica implica configurar un sistema que asegura la libertad de los particulares para ofrecer estos distintos servicios en el mercado cobrando un precio a cambio de ellos y la consecuencia que deriva de ese sistema es que el acceso a estos bienes queda condicionado por la capacidad de pago de cada cual y es por esta vía que este modelo de reconocimiento de los derechos sociales termina significando que el rol del Estado deja de ser la protección de los derechos de las personas los individuos y pasa a convertirse más bien en la protección del mercado el segundo aspecto tiene que ver con la regulación de la propiedad la constitución prevé la función social de la propiedad que me parece que José Luis la mencionó por ahí en alguna parte de su presentación como fundamento a la imposición lícita de limitaciones y obligaciones a la propiedad sin derecho a compensación según el texto vigente la función social de la propiedad comprende todo cuanto exijan los intereses generales de la nación la seguridad nacional la utilidad y la salubridad públicas y la la conservación del patrimonio ambiental y gracias a ella es posible por ejemplo crear regulaciones para la protección del medio ambiente o para evitar usos nocivos de la propiedad es una cláusula que teóricamente resulta apta para articular de manera adecuada el interés particular del propietario con el interés general de la colectividad y sin embargo en la práctica esa aptitud no logra desplegarse en toda plenitud y la razón para ello es que hay una dimensión de la regulación de la propiedad que conduce en alguna medida a neutralizar esta función social y me refiero particularmente a la manera en que se define la expropiación que a diferencia de las limitaciones y obligaciones a la propiedad si están sujetas a la exigencia de una compensación según el texto de la constitución la expropiación tiene lugar en tres supuestos cuando un sujeto es privado de su propiedad cuando es privado del bien sobre el cual recae su derecho o cuando es privado de algunos de los atributos o facultades esenciales del dominio y incorporar la privación de los atributos o facultades esenciales del dominio como una forma de expropiación no solo constituye una práctica inédita a nivel comparado por lo menos en términos textuales sino que además determina que potencialmente cualquier limitación o cualquier obligación que se imponga la propiedad se considere como una expropiación que debe ser compensada y eso a su vez restringe las posibilidades de actuación del Estado para la satisfacción del interés general fuera de lo relativo a la función social de la propiedad hay otra dimensión de la regulación constitucional de la propiedad que nos muestra cómo se privilegia sistemáticamente el interés privado por sobre el interés general y en este punto estoy pensando en la manera en que se define la indemnización expropiatoria la constitución de 1980 dispone que esta indemnización debe cubrir el daño patrimonial efectivamente causado pero existen otras alternativas a nivel comparado que se que tratan de balancear estos dos intereses de mejor manera por ejemplo en la convención americana de derechos humanos nos encontramos con un mecanismo de fijación de la indemnización expropiatoria que alude al criterio de justicia o en la ley fundamental de bond se establece que la indemnización se debe fijar considerando en forma equitativa los intereses de la comunidad y de los afectados el tercer aspecto tiene que ver ahora con la regulación de los bienes comunes como las aguas o los recursos naturales en general el artículo 19 numeral 23 de la constitución establece la libertad de toda persona para adquirir el dominio de toda clase de bienes y en principio quedan excluidos de esta libertad los bienes que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o que deban pertenecer a la nación toda que vendrían siendo categorías conceptuales similares aunque no exactamente equivalentes a las de bienes comunes sin embargo la propia constitución establece excepciones en virtud de las cuales ciertos bienes comunes podrían ser susceptibles de apropiación y por lo tanto de aprovechamiento económico el caso más notable por los efectos dramáticos que ha tenido es el de los derechos de los particulares sobre las aguas es decir los derechos de aprovechamiento de aguas que otorgan a sus titulares la propiedad sobre ellos aquí el principal problema no es tanto que la constitución permita o tolere el aprovechamiento privado de bienes comunes eso es algo que la mayoría de los ordenamientos jurídicos contemporáneos admite el problema tampoco es que se otorgue un derecho de propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de aguas porque nuevamente la mayoría de los derechos de los ordenamientos jurídicos contemporáneos reconoce algún tipo de propiedad sobre los títulos de aprovechamiento privado de bienes comunes el verdadero problema es que esa propiedad se confiere en términos prácticamente absolutos sin considerar la naturaleza de los bienes sobre los cuales se ejerce el valor social que puedan tener esos bienes o su valor ambiental o espiritual en fin y sin exigir que sus titulares internalicen las externalidades negativas que generan un cuarto aspecto tiene que ver con algo más que mencionaba José Luis en su presentación que es el principio de subsidiariedad que efectivamente no está recogido de manera explícita en el texto constitucional pero desde que entró en vigencia la constitución de 1980 se desarrolló una comunidad epistémica se conformó un grupo de académicos que configuró una forma muy particular de comprender el principio de subsidiariedad que es única también a nivel comparado y de acuerdo con esta comprensión la constitución privilegia a las instituciones privadas en la satisfacción de necesidades básicas y en la prestación de bienes sociales relegando al Estado un rol residual o mínimo entonces de esta manera cualquier intervención prestacional del Estado o cualquier intervención regulatoria del Estado es vista a priori como sospechosa como eventualmente ilegítima y por lo tanto cualquier habilitación para esa intervención es mirada con cierto escepticismo como una suerte de anomalía y se prevén distintos mecanismos para restringirla más allá de esta comunidad epistémica a la que yo hago referencia tanto el Tribunal Constitucional como la Corte Suprema se han hecho eco de esta interpretación del principio de subsidiariedad a la chilena como le denominan algunos autores pero el problema radica en que para que tenga sentido un Estado con un rol residual o mínimo es necesario que exista al mismo tiempo un Estado o perdón un mercado que opere bajo condiciones de competencia perfecta que carezca de la capacidad de influir decisivamente en su propia regulación y que no genere externalidades negativas cuestión que no ocurre en la práctica o sea es un modelo que quizás podría hacer mucho sentido en la teoría pero es muy difícil llevarlo a la práctica entonces estos estos cuatro aspectos que están presentes en la constitución de 1980 creo yo que deberían ser al menos sometidos a un examen crítico profundo porque podrían traducirse en trabas para que el Estado pueda cumplir con su rol a futuro y por otro lado como les decía lo segundo que yo creo que es necesario examinar en el marco de esta discusión acerca de los contenidos de una nueva constitución es la posibilidad de dotar al Estado de la capacidad de orientar sus esfuerzos hacia el cambio estructural de dotarle de la capacidad de liderar un proceso de transformación productiva obviamente si el gobierno de turno así lo desea no se trata de que la constitución imponga este proceso sino más bien que lo habilite si es que así resulta del juego democrático y cuando hablo de un Estado con estas capacidades estoy pensando en un Estado que pueda posicionarse como un actor relevante en la configuración de un nuevo modelo de desarrollo económico que pueda hacer frente al agotamiento del modelo extractivista que pueda cerrar precios productivas que son cuestiones que aparentemente el mercado no va a lograr por sí solo y en este punto nuevamente la pregunta es que qué error le cabe a una nueva constitución y yo pensaría que para que una nueva constitución pueda configurar a un Estado de estas características tendría que dotarle tendría que proveerle de herramientas que posibiliten su intervención estratégica en la economía y que le permitan por ejemplo subsidiar a determinadas industrias coordinar la inversión coordinar las políticas económicas en general crear conocimientos fomentar encadenamientos productivos etcétera ahora para ser justa no es que la constitución vigente directamente prohíba al Estado hacer todas estas cosas pero sí que las mira con desconfianza y las condiciona de manera significativa algo de esto también se tocaba en la presentación anterior si se pensara en crear empresas públicas para la canalización de inversión se requeriría de una ley de cuoros calificado que autoriza al Estado esto no es un requisito insuperable y de hecho existen varias empresas estatales en Chile la cuestión es que la constitución exige que estas empresas públicas actúen sometidas a la legislación común aplicable a los particulares a menos que nuevamente una ley de cuoros calificado permita lo contrario por motivos justificados según lo indica la constitución y de esta manera la regla general si es que el Estado logra actuar en la economía es que en principio se ve constitucionalmente obligado a actuar como si fuese un privado un particular más en cada uno de esos mercados pero claramente el Estado no es un particular más por algo existe el Estado la constitución tampoco permite una asignación estratégica de recursos o dificulta la asignación estratégica de recursos a entidades públicas o empresas locales y en principio la califica como una discriminación arbitraria salvo que esos recursos estén dirigidos a un sector a una actividad o a una zona geográfica como un todo y por esa razón también se podría terminar constituyendo en exceso las capacidades del Estado evidentemente ya estoy acercándome al término de mis 20 minutos hay muchas otras cuestiones relativas a la configuración constitucional del rol del Estado en la economía de las que podemos hablar más adelante cuestiones de detalle respecto de los derechos sociales o cualquiera de los otros temas que se han mencionado aquí pero solo me gustaría cerrar insistiendo en una cuestión no se trata de que la constitución de que la nueva constitución fuerce un determinado modelo económico de que lo imponga eso es lo que ya tenemos de lo que se trata es que cada gobierno pueda desarrollar su respectivo programa conforme a las reglas del juego democrático y que pueda desarrollar su modelo económico sin trabas la idea es entonces democratizar la nueva constitución bueno con eso yo termino mi primera presentación gracias muchas gracias a la profesora viviana por esta exposición que sin duda también fue interesante abordó otros temas así que de alguna manera ambas exposiciones terminan terminan por complementarse tenemos algunas preguntas si les parece voy a hacer las preguntas porque hay distintamente para ambos para cada uno y ustedes así pueden digamos decidir qué preguntas ir respondiendo si les parece bien para el profesor guerrero debe mantenerse la iniciativa exclusiva del presidente de la república en materia presupuestaria para la profesora viviana cómo se relacionaría la satisfacción de los derechos sociales con la capacidad económica del estado para el profesor guerrero podría relacionar lo que expuso con los derechos sociales cómo lograr un equilibrio entre la visión económica que dice que tiene la constitución con los derechos sociales qué cambios podrían hacerse a ese modelo económico para la profesora viviana cree que una nueva constitución en su parte económica debiera establecer un porcentaje del presupuesto nacional destinado a la satisfacción de ciertos derechos sociales voy a hacer una última pregunta y luego en la segunda ronda Diego puede hacer las que señalan paramos profesores dice Pedro alviar a veces pareciera que el problema de la constitución no es el texto de ella sino que la interpretación que de ella se hace por los órganos competentes como pasa precisamente con el principio de subsidiariedad ¿es posible cambiar esos criterios interpretativos cómo podría hacerse y dejamos luego las otras preguntas para el final si parece bien les dejo el micrófono libremente a quien quiera empezar respondiendo si se parto yo ya que recién viviana que descanse unos minutos a ver primero muchas gracias por las por las preguntas la noté acá la primera respecto a la iniciativa exclusiva del presidente de la república si lo mantendría yo soy de la opinión de que sí la iniciativa exclusiva del presidente de la de la república en materia presupuestaria de gastos viene de una reforma constitucional que si no me equivoco es del año 69 en el gobierno de frey montalba y ¿por qué se hizo? porque efectivamente los parlamentarios por una cosa natural de representación de sus distritos buscan materializar ciertos gastos que son propios del área o el sector que representan y obviamente el congreso no es el que maneja los ingresos entonces por eso se estableció que es el gobierno el que puede proyectar los ingresos del estado el que tenga la iniciativa exclusiva en el gasto por tanto eso es algo que creo que tiene un sentido el dejar sin principio alguno o sea eliminar esa norma puede generar un desorden bien importante en las finanzas públicas digamos porque puede haber un congreso que además tenga como pasa en Chile normalmente que tiene una posición política distinta al gobierno que en el fondo le haga la política pública al gobierno a través del congreso pero además fijando los gastos y resulta que el que tiene que pagar entre comillas es el gobierno que tiene que recaudar y efectivamente puede que se produzca un gran desorden en ese sentido por tanto yo lo mantendría sin embargo sí creo que se podría establecer alguna forma de iniciativa parlamentaria pero con una serie de requisitos cosa tal que no sea esto un desorden de que cada parlamentario presente las mociones de gasto público que estime conveniente quizás con algunos cuoros especiales aunque yo sé que la idea es como eliminar los cuoros pero yo creo que el tema del orden presupuestario no es menor más uno sino mira a largo plazo respecto a los derechos sociales me quiero detener un poco allí y también a propósito lo que planteaba Viviana la constitución actual efectivamente su foco en los derechos sociales que están en el artículo 19 más bien es de una visión liberal si uno revisa las actas la comisión de estudios siempre parten del principio de la libertad y a partir del principio de la libertad personal va bajando en distinto ámbito por ejemplo la libertad de la libertad de empresa o la propiedad la libertad de adquirir el dominio porque dice mire que saca usted con que le reconozca el derecho de dominio si no lo puede adquirir que sería la manera de evitar el poder adquirir la propiedad acceder al dominio esto es una discusión bien larga y se dan distintos derechos si por ejemplo yo con un alumno estudiamos la constitución sueca la constitución sueca la verdad no es un texto único sino que son varias leyes fundamentales muy antiguas y si uno lee y uno espera o se imagina el estado bienestar sueco de los años 90 hacia atrás digamos y uno lee esta constitución que tiene algunas reformas más recientes pero en realidad es bastante antigua en ninguna parte habla de los derechos sociales entonces dice bueno pero como aquí en ese país se garantiza el derecho a la salud o la educación entonces es una discusión que ya casi no es jurídica sino que más bien político-sociológica en el sentido que los derechos sociales los podemos reconocer en la constitución por lo importante no es tanto solo reconocerlo porque incluso puede ser bueno quizá para uno no es obvio pero para uno es obvio que el derecho a la salud o la educación debe existir ahora el tema es cómo se se garantiza la prestación quizá pocos conocen que el año 1989 Pinochet ratificó el pacto de derechos políticos sociales y económicos incluso en ese pacto firmado por Pinochet habla de la gratuidad en la educación y lo hizo después que ganó el no y si aplicamos la norma de la constitución respecto a los tratados internacionales uno podría decir que en Chile en el derecho no están reconocidos casi todos los derechos sociales más allá de los que dice la constitución del 80 a mí me asusta mucho y yo mezclo digamos los jurídicos y los políticos que me gusta harto también en el sentido de que se crea una expectativa equivocada que por el garantizar cierto los derechos a la constitución estos se van a satisfacer en definitiva yo creo que ahí hay un enfoque equivocado escuchaba a Viviana y no es que yo quiera defender la constitución del 80 lo tengo escrito digamos cierto tengo un libro sobre esto y desde el año 90 estoy planteando que hay que hacerle mejoras reformas pero uno ve por ejemplo en materia de salud de garantizar que puede hacer a través del estado o de los particulares pero no dice cómo debe hacer el estado por tanto el estado tiene una libertad amplia a través de la ley de cómo concretizar y materializar el acceso a la salud pública entonces normalmente se mira políticamente del otro lado lo que pasa es que aquí los privados son y el estado salvo porque el estado es malo el estado funciona mal el tema que tenemos que preocuparnos es de fijar las políticas públicas para el estado lo haga bien si yo vivo en para seguir con el ejemplo en Suecia que es un caso que conozco bien porque mi familia ha vivido en Suecia muchos años y he estado allá claro hay colegios privados pero para qué lo ponemos en colegios privados si los colegios públicos son súper buenos tienen la calidad entonces el tema es cuál es la calidad de la prestación de uno y otro y la construcción no restringe al estado en esto ¿dónde está la restricción? y a eso quiero apuntar no está en el artículo 19 donde lo ven casi todos los constitucionalistas está en lo que les dije que está en el otro lado que es el control macroeconómico porque como todo tiene que estar equilibrado su estado y que los ingresos del estado de Chile son bajos y tiene que endeudarse a través de leyes si quiere el préstamo pasar al viviente gobierno de ley de con un calificado allí está en la traba el financiamiento además no se puede financiar con el banco central entonces no es que el artículo 19 no desconozco que tiene una visión liberal eso no lo estoy desconociendo pero como también lo decía algo Viviana por ahí no es que para ser justo no es que prohíba al estado actuar en eso entonces que lo haga bien o mal es un tema de políticas públicas entonces ¿qué haría yo? a lo mejor para responder ya más difícil yo lo que haría efectivamente es reconocer los derechos directamente o sea no nos pongamos no nos perdamos en eso reconozcámoslo pero yo lo miraría de una perspectiva más bien de una orientación a las políticas públicas que nosotros como más más que una convención constituyente definimos que el estado o esperamos que el estado y un gobierno apunta hacia eso a una salud digna a aceptar una vivienda digna etcétera al estar como como orientaciones y no una obligación de garantía prestacional clara que va a judicializarlo todo sin que el estado en excedente pueda tener los recursos para hacerlo es un tema más bien político porque el ministro de vivienda que no realice una política pública de vivienda y no la satisfaga puede ser acusado constitucionalmente tendrá que dar las explicaciones por qué no pudo porque no había plata porque el estado un terremoto o qué sé yo pero la orientación y eso hace muchas las condiciones son orientaciones a los poderes públicos más que garantizar cierto a todos los chilenos una vivienda digna la construcción brasileña lo dice y hay favela digamos entonces yo creo que hay que aterrizar este cuento me acuerdo hablando con una alta autoridad de la república hoy día antes hace unos años atrás decía oye si esto no es re fácil entonces hacemos una construcción súper linda la ponemos en un país muy pobre y al otro año no es así entonces yo sí reconocería los derechos sociales para que nadie se lo olvide y claramente lo fijaría como una orientación a las políticas públicas por ejemplo la construcción española habla de la orientación de los poderes públicos al pleno empleo o sea la construcción puede dar orientación y la construcción chilena de manera tácita da una orientación al otro lado al control de la inflación que eso es lo que yo cuestiono que creo que es importante pero no puede ser el único camino y respecto al principio de sociedad yo creo que efectivamente se ha interpretado de una manera parcial se ha interpretado a propósito del 19 número 21 básicamente como una actuación pasiva del Estado en que los particulares actúan y el Estado no tiene que meterse si los particulares lo pueden hacer pero ojo hay dos prevenciones uno así se ha interpretado pero yo creo que se podría interpretado distinto uno está en el ámbito de la actividad empresarial del Estado solo está hablando respecto a la empresa del Estado no la otra área la salud la educación es una actividad empresarial del Estado esto es una actividad esencial del Estado por tanto ese principio socialidad del 19 número 21 no debería aplicarse en todo otro ámbito por tanto en otro ámbito ¿cuál es el principio? el principio es la fase activa de la sociedad que yo creo que es la solidaridad por eso yo mi libro concluyo que yo quiero un Chile libre y solidario porque efectivamente es la fase activa de la sociedad entonces no hay una contradicción como la plantean algunos políticos hoy día que hay que eliminar el principio socialidad y transformarlo por solidaridad no, yo creo que son sumamente compatibles perfectamente compatibles fase activa ¿cierto? cuando hay que actuar el Estado directamente y ahí tenemos el artículo primero ¿cierto? cuando plantea que el Estado está al servicio de la persona humana y fase pasiva cuando el Estado no tiene que meterse en áreas que no viera a meterse la pregunta es ¿ahí tiene que haber panaderías estatales? alguien me puede decir que sí alguien me puede decir que no bueno, ¿y qué hacemos con los panaderos privados? los vamos a dejar sin pega porque el Estado además tiene poder monopólico y tiene ventajas competitivas entonces esa discusión tenemos que darle yo creo que el ejemplo de esto de las librerías populares es un tema de discutir y eso dice razón con el 19 número 21 de las normas legales que lo regulen o sea, podemos tener entonces distintos modelos económicos según la comuna en que vivamos porque lo vamos a hacer por ordenanza es bien curioso digamos porque estamos en recoleta y podemos tener librerías populares farmacias populares supermercados populares si solo es por ordenanza municipales y resulta que cruzamos la calle estamos en Providencia y ahí no y este Estado parece que es unitario entonces ojo con eso ojo con eso entonces bueno por eso creo que doy respuesta a las tres interrogantes bien no sé si las preguntas son enteramente separables entre sí pero voy a hacer mi mejor esfuerzo por responderlas pero antes de pasar a las preguntas sí quería precisar que cuando hablé de los derechos sociales no estaba abogando o promoviendo una específica forma de consagración o reconocimiento de los mismos ni tampoco de satisfacción de los mismos personalmente yo yo tengo muchos reparos a la justiciabilidad de los derechos sociales por lo menos como ha operado en Chile o por lo menos bajo la lógica de una acción de características similares a la acción de protección donde cada ciudadano o ciudadana individualmente va y exige la satisfacción de su derecho ante los tribunales generando una situación de desigualdad respecto de todas aquellas otras personas que se sientan pacientemente a esperar que el Estado haga lo que debería hacer y les otorguen las prestaciones respectivas sí pensaría más ampliamente en mecanismos de exigibilidad no necesariamente de justiciabilidad que estén en manos de órganos de la administración pero creo que esa ya es una cuestión que corresponde al ámbito de las políticas públicas o al gobierno de turno más que a un tema que necesariamente se deba constitucionalizar en detalle lo que sí quería destacar cuando hablaba de los derechos sociales era más bien que la forma en que se recogen en la constitución del 80 da cuenta de una lógica que tiende a privilegiar el interés particular sobre el interés general que creo que corresponde a esta idea que tú mencionas José Luis de que la constitución de 1926 80 refleja un ideario liberal eso como prevención primera no se trata aquí tampoco de irresponsablemente decir metamos todo este catálogo esta lista de supermercado en la constitución de derechos sociales y que todo lo podamos satisfacer vía acción de protección o tribunales no no pretendía llegar todavía a ese punto con mi presentación entonces ahora sí voy a tratar de responder a algunas de las preguntas que se formularon una tenía que ver con cómo se relacionaría la satisfacción de los derechos sociales con la capacidad económica del Estado bueno sin duda hay una relación entre las dos cuestiones que se da precisamente en los términos en que lo planteaba José Luis la las eventuales trabas no están en la parte dogmática de la constitución sino en la parte orgánica de la constitución y hay un hay un dogma aquí o sea en realidad hay varios dogmas que reflejan cómo se intersecta en Chile la economía con el derecho con el derecho constitucional específicamente un primer dogma es que la política la política fiscal es un asunto eminentemente técnico respecto del cual no hay necesidad de escuchar otras voces porque si nosotros abrimos un debate democrático respecto de aspectos de política fiscal corremos el riesgo de llegar a decisiones irresponsables o populistas bueno sin duda hay algo de verdad en eso y hay experiencias prácticas que así lo reflejan pero esta no es la única posible forma de entender la política fiscal el rol de la política fiscal no es solo asegurar y mantener la estabilidad económica la política fiscal en un estado constitucional y democrático de derecho en alguna medida tiene que ser funcional a garantizar los derechos y a satisfacer otros objetivos esenciales del estado el principio de servicialidad el bien común etcétera y dado que la política fiscal determina el alcance de los derechos en cuanto a cómo y en qué proporción de los recursos públicos son distribuidos deberían estar sujetos a un debate democrático tan amplio como sea posible articulado con las consideraciones técnicas entonces yo creo que parte de la respuesta de cómo satisfacer no tengo la respuesta definitiva pero parte de la respuesta acerca de cómo satisfacer los derechos sociales tiene que ver con mirar más allá del artículo 19 y de la parte dogmática de la constitución ocuparse por la parte orgánica pero también creo yo entablar un diálogo más profundo entre el derecho y la economía y no solo con la economía ortodoxa sino también con otras visiones más críticas de la economía que introducen cuestionamientos serios y fundados a estos hombres que no son verdades absolutas pueden tener algo de verdad eso no lo cuestiono pero no son incontrovertibles y había otra pregunta que planteaba si acaso la constitución en su parte económica debería establecer un porcentaje del presupuesto nacional para ser destinado a la satisfacción de ciertos derechos sociales la verdad es que no estoy segura de que deba ser así si quiero ser consistente conmigo misma tendría que decir que no estoy segura de que deba existir una limitación estricta en ese sentido en la propia constitución porque si de lo que se trata es de que cada gobierno según su propia orientación política ideológica pueda desarrollar su programa de gobierno entonces una norma de este tipo haría no sé si imposible pero podría eventualmente dificultar esta práctica eso respondería a mis preguntas no sé si se me quedó alguna fuera yo le puse dos que iban para mí bien entonces vamos a hacer las últimas dos preguntas y también si los invitamos si quieren hacer alguna reflexión final la siguiente pregunta creen que es posible hacer cambios significativos en el modelo económico que consadre la constitución considerando la influencia de un mundo que opera también en lógicas bastante neoliberales en relación a lo que dice la profesora sobre cambios estructurales y también para ambos profesores si bien ya se ha abordado de forma un poco se ha abordado debiese mantenerse y explicitarse el principio de subsidiariedad en una nueva constitución que tienen ustedes sobre este principio no sé si el profesor guerrero el profesor guerrero trata un poco esta última pregunta no sé si quiere volver sobre el particular y también la profesora profesora viviendo profesor guerrero partamos con usted y luego la profesora viviendo si gracias respecto a la primera pregunta del tal centro modelo yo creo que efectivamente voy a hacer una pequeña diferenciación hay que diferenciar claramente entre lo que es un sistema económico y un modelo económico el sistema económico son las bases como estructurales como el rayo de la cancha más amplio y el modelo económico es como tú lo tratas de llevar a la práctica yo creo que una constitución puede establecer un sistema económico que es legítimo que democráticamente se establezca pero los modelos dentro de ese sistema debe ser un poco más flexible o sea no puede efectivamente porque altera la decisión democrática el hecho que establezca ciertos ciertas maneras de hacer economía o hacer políticas públicas que no se condicen necesariamente con con visiones que después democráticamente sean electas yo creo que en el caso de la constitución actual eso se nota mucho en el ámbito de cuando ha gobernado la centro izquierda en que efectivamente que naturalmente y legítimamente el manejo más bien es de política fiscal choca con esta estructura que yo les mencioné al final que es de equilibrio presupuestario que es muy neoliberal monetarista con apellido yo siempre le coloco el apellido monetarista y ahí choca con los quórums choca con una serie de cosas sin perjuicio que efectivamente también no hay que desconocer que no no ha sido una traba tan fuerte para el desarrollo de ciertas políticas públicas yo creo que las trabas han sido por otro lado pero efectivamente ahí puede yo creo que hay que tener una mínima flexibilidad les doy un ejemplo cuando el caso el tema del Transantiago ustedes recuerdan que cuando partió el Transantiago fue un fracaso inicial el día uno y bueno había que financiar este sistema de transporte público y lo que hizo lo que hizo el Ministerio de Hacienda con el Ministerio de Transporte fue avalar un crédito que el Banco del Estado por la Administración Financiera Transantiago que es algo bien difícil de entender cómo funciona pidió al BID y lo avalaron no hay un momento que avalaron los dos ministros aceptó que el Estado de Chile avalaba este préstamo del BID de 600 millones de dólares y claro efectivamente si uno mira la Constitución eso es inconstitucional porque cualquier acto que comprometa financieramente el Estado es materia de ley y fue declarado inconstitucional entonces el tema está bueno pero era una coyuntura era una emergencia ¿qué hacemos? entonces ahí se nota cuando uno establece una Constitución muy rígida respecto a un modelo que cuando se presentan coyunturas esa Constitución no es poco flexible entonces ¿cómo se solucionó? en definitiva algunos recordarán que hubo un proyecto de ley que le dieron un peso y después hubo un proyecto que es la ley Espejo no el Transantiago pero antes ¿cómo lo tuvo que solucionar? con el 2% de emergencia que es para otra cosa ¿cierto? que es justo ahí la norma del artículo 32 me parece que a mí nunca me sé los números pero ahí está el decreto de emergencia ¿cierto? cuando no hay servicios no pueden paralizarse pero está pensado más bien para las catástrofes y se tuvo que aplicar en el Transantiago resulta que en los años 80 hubo una gran crisis la crisis del 82 la crisis de los bancos ¿y quién salvó a los bancos? el Banco Central de Chile si usted lee la constitución eso no se puede digamos pero resulta que en dictadura los mismos que diseñaron esa constitución lo hicieron ¿y por qué ahí lo pudieron hacer? bueno porque el tribunal constitucional dijo que era constitucional y fue con solo un voto de minoría que el ministro Valenzuela que era el único nombrado por la Corte Suprema el otro era nombrado por el régimen entonces claro así es fácil digamos tener una constitución rígida cuando yo la flexibilizo como quiero digamos el problema es en democracia ¿cierto? y en democracia se ve en otras rigidez entonces yo creo que no hay que establecer un modelo yo no establecer un modelo de economía de bienestar ni nada sino que yo sí reconocería un sistema y terminaría con esta discusión sesentera de Estado-mercado yo derechamente reconocería que en Chile opera una economía de mercado ese es el mecanismo de asignación de los recursos pero con un rol activo del Estado en solidaridad ¿cierto? por eso digo un Chile libre y solidario ese es mi casi termino mi libro un Chile libre y solidario ¿por qué? ahora me dicen oye pero como usted es demasiado neoliberal pero si lea la Constitución Española la Constitución Española nadie podría decir que son neoliberales y dice en España se reconoce la economía de mercado lo dice con todas sus palabras y después agrega sin perjuicio ¿cierto? de la voluntad de los poderes públicos o sea del Estado entonces acá todavía estamos en esta discusión como blanco y negro que somos muy muy llevados para eso entonces yo establecería reglas claras como el rayado de cancha en el partido de fútbol como la norma más amplia cosa tal que en materia democrática se pudiera modificar mantendría la autonomía del Banco Central de Chile piensen ustedes que la Constitución del 80 que ya tiene 40 años de vigencia con toda su reforma y tal y esto lo voy a decir hasta agosto o julio-agosto no había ninguna modificación en ninguna norma de contenido económico de la Constitución Chilena ninguna salvo ahora en julio que se modificó la norma del Banco Central y que se permite la compra de títulos emitidos por el Estado en el mercado secundario esa norma es yo diría la guaribola del monetarismo y fue modificada recién ahora y ¿saben quién presentó la moción para modificarlo? la senadora Allende el senador Elizalde y con iniciativa y también con con el presidente de la República entonces la camisa de fuerza parece que es un tema de consenso democrático ahora yo entiendo que los cobros no hay que modificarlo y tal pero se podía y esa norma es la que yo creo que flexibiliza por primera vez alguna norma de contenido económico entonces volviendo y resumiendo yo no establecería un modelo ni economía social de mercado ni no lo pondría la Constitución si esto le sería reglas básicas que todos entendemos que deben existir ¿cierto? que opera el mercado que el Estado tenga un rol activo en aquellas áreas que no son de mercado y eso hay que conversarlo y definirlo hay áreas que en cual no deberá operar el mercado y si supera debe operar bajo las reglas que fije el Estado de regulación económica regulación de la rentabilidad etcétera y yo creo que eso es perfectamente legítimo yo creo que esta norma del signo de número 21 se ha interpretado como alguien lo decía de manera muy amplia como que se aplica toda la actividad económica al Estado y no está definida solo para la actividad empresarial del Estado que es otra y yo creo que ahí ahí nos perdemos un poco en esa discusión por tanto ahí también respondo a la pregunta por su principio superior yo lo mantendría pero reconocería su principio activo y pasivo porque tampoco es bueno que el Estado pueda actuar en cualquier área económica en cualquier actividad económica porque reconozcan que hay que reconocer que esto también tiene un origen el origen de todas estas normas es lo que pasó antes y por eso es una constitución reactiva a lo que pasó antes pero también hay que reconocer que las cosas que pasaron antes tuvieron mal tuvieron mal ¿cierto? entonces claro uno dice ¿por qué el Estado debiera tener la capacidad de actuar en cualquier área empresarial del Estado pero yo como les decía las panaderías también los textiles bueno o porque no sé el tema de la adquisición lo que decía Viviana que me quedó dando vuelta respecto al tema de la expropiación que también cuando algunas otras otras facultades del dominio esencial del dominio ¿cierto? como el uso y goce ¿cierto? bueno porque es porque efectivamente no estoy diciendo esa norma ahora pero tiene un origen histórico que es porque en los años 70 cuando se tomaron la empresa claro el tipo era dueño pero en realidad no podía administrar la empresa entonces bueno eso me lo están me lo están requisando expropiando o aquí no puedo hacer nada entonces yo creo que esas cosas que darle vuelta creo que Chile tiene una rica cultura constitucional y por eso yo termino con lo primero que dije como reflexión ojo con la hoja en blanco la hoja en blanco yo la entiendo en que no estamos amarrados y podemos discutir abiertamente lo que queremos para el futuro pero eso no significa que no haya que copiar nada de lo que está de antes algunas cosas vienen de mucho tiempo antes o por ejemplo el recurso de protección el recurso de protección nace en la dictadura y parece ser que es un buen mecanismo ok eso es lo que quería como para concluir muchas gracias profesor Guerrero profesora Viviana y luego de eso vamos a cerrar y la profesora se brindará las palabras de cierre profesora Viviana gracias Diego me acordé cuál era la pregunta que yo sentía que me estaba quedando pendiente les pido disculpas ya a estas alturas del año mi capacidad de retención está súper disminuida había una pregunta que creo yo que tiene mucha vinculación con las con las que me corresponde a responder ahora que tiene que ver con la interpretación me dice la pregunta a veces pareciera que el problema de la constitución no es el texto de ella sino que la interpretación que de ella se hace por los órganos competentes como pasa precisamente con el principio de subsidiariedad es posible cambiar esos criterios interpretativos como podría hacerse bueno obviamente pasa con el principio de subsidiariedad pasa también con algo que mencionaba recién José Luis que es la interpretación extensiva del artículo 19 numeral 21 inciso segundo esa interpretación entiendo que no es la dominante hoy en día pero en algún momento se planteó que para efectos de esa norma debía entenderse por actividad económica toda actividad dirigida a la satisfacción de necesidades públicas con presidencia de si se perseguían fines de lucro y también pasa con otra norma que quizás no tiene mucha relación con constitución económica pero que también salió a relación que es el artículo quinto de la constitución ¿cierto? del artículo quinto del texto del artículo quinto de la constitución uno podría extraer uno podría llegar a varias interpretaciones igualmente válidas desde un punto de vista lógico unas que promuevan esta idea del bloque de constitucionalidad ¿cierto? que impongan al Estado un deber de promover y respetar los derechos contenidos en estos tratados internacionales que versan sobre derechos esenciales emanados de la naturaleza humana pero sin embargo existe esta otra interpretación dominante en la jurisprudencia que sistemáticamente pone a los tratados internacionales en esta materia en un rango dentro de la jerarquía de las cuentas de mantenimiento jurídico inferior y por lo tanto por esa vía es posible esquivar el cumplimiento de esos tratados entonces ¿cómo podemos cambiar esos criterios interpretativos? yo creo aclaro que no me dedico como especialidad a la interpretación jurídica específicamente pero me imagino que en este caso es necesario introducir elementos textuales de apoyo para una nueva interpretación que si es que se llega al consenso de contrarrestar la anterior porque ¿y en qué estoy pensando cuando digo esto? en lo que estoy pensando es en el juego de la idea de hoja en blanco más quórum de dos tercios ¿cierto? que para algún sector académico y mediático se traduce en que deberíamos terminar con una constitución mínima con una constitución con enunciados más bien abiertos genéricos pocos derechos y que y que va a dejar muchas cuestiones sin resolver que luego podrían quedar entregadas al legislador democrático ¿ya? lo que a mí me preocupa de ese escenario es que si dejamos muchas cuestiones sin resolver potencialmente podríamos estar abriendo la puerta para que esas disposiciones para que el contenido de esas disposiciones sea colmado con la misma interpretación que venía de la constitución del 80 y que por esa vía haya una suerte de ultra actividad de la constitución de 1980 pero por otro lado también me preocupa el escenario donde dejamos todo amarrado entonces es necesario tratar de alcanzar algún equilibrio y dar algunos puntos textuales de apoyo en la nueva constitución para sustentar estos cambios culturales o cambios interpretativos en la medida que exista un consenso en orden a promoverlos por ejemplo y este no es para nada un punto libre exento de controversia haciendo referencia a un principio de solidaridad que pudiera de alguna manera compensar o equilibrar la idea de subsidiariedad tal como se le entiende en Chile que está tan arraigada en el pensamiento jurídico nacional eso como por proponer una línea de solución pero no una solución específica y creo que con eso en alguna medida respondo también a si debiese mantenerse y explicitarse el principio de subsidiariedad en una nueva constitución me parecería valioso quizás mencionar el principio de subsidiariedad si es que se va a explicitar que tiene estas dos facetas dos aspectos pero no solo si va a haber una referencia vaga que luego se va a llenar con cualquier posible contenido en ese caso no le vería mucho sentido a esa adición textual eso diría yo en esta pasada perfecto muy bien entonces vamos a dar cierre a esta actividad hoy día hemos terminado la cuarta la cuarta sesión de este seminario que nos ha llevado ya a lo largo de todo un mes a reflexionar sobre temáticas que van a estar en discusión en el proceso de nueva constitución muchas gracias profesor guerrero muchas gracias profesora viviana ponce por la participación el día de hoy ya a portas de la navidad así que doblemente muchas gracias muchas gracias a todas las personas que nos acompañan a través de esta plataforma teams muchas gracias a la profesora isabel severín por la organización de esta actividad así también a la vinculación por el medio de la universidad y muchas gracias también a la escuela de derecho sin duda ha sido un año muy convulsionado muy movido el próximo año tal vez lo sea aún más esperemos que de buena manera y no con todo lo que ha pasado pero bueno y que sigamos debatiendo sobre estos temas constitucionales queda mucho camino y el proceso aún ni siquiera ha iniciado de escritura de la nueva constitución así que nuevamente muchas gracias a todos que tengan muy buenas tardes muy feliz navidad y nos estaremos viendo ya el próximo hasta luego muchas gracias a ustedes la invitación hasta luego y muchísimas gracias